Vos sos de Roxy, ¿no? Sí, soy yo. Estoy para el casting. ¿Al casting? No entiendo. ¿En serio? ¿Te creíste que te iban a llamar para un casting de modelaje? Hola. Hola, ¿es Roxy? Sí, soy yo quien habla. Estoy para un casting de modelaje. Me encantó tu perfil. Te voy a mandar la dirección. Ay, me encantaría. Sí, por favor. Ok, dale. Qué estúpida. ¿Por qué sos tan cruel? Qué estúpida. Disculpe, ¿escuché que vos sos modelo? Benito Hernández. Ella no es modelo, pero yo sí. Pero me encantaría hacerlo. Yo soy diseñador y estoy buscando una chica que sea la imagen de una marca muy importante. Y vos creo que sos la indicada. Ella no es modelo profesional. ¿La vio bien? Yo sí soy. Sí, pero lo que pasa con ustedes es que no es lo que estamos buscando. Es muy plana. Necesitamos una chica con más curva. Roxy, creo que tienes la belleza ideal. Ay, gracias por la oportunidad, Benito. Ese billete es mío. Ay, Roxy, gracias por encontrar mi dinero. Muchísimas gracias. Qué gracioso. El billete es mío. No me hagas reír. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Quién de los dos miente? Estuve toda la noche trabajando para conseguir ese dinero. Mirá mi cuenta. ¿Vos pensás que esta sucia por dios era va a tener esa plata en su banco? Me parece que no es el indicado. Bravo, Roxy. ¿Qué estás pasando acá? Hola. Jefa. Soy el indicado, jefa. Debo recordarle que mi sucesor debe ser honesto, muy buena persona y de buen corazón. Roxy, necesito que me ayudes a hacerle una prueba a uno de los nuevos empleados, ¿sí? Tranquila, yo te ayudo. Jefa, por favor, déjeme explicárselo. Estuviste a punto de estafar a una persona de la calle que es muy necesitada con tal de obtener un poquito más de dinero. Lo siento, pero yo no quiero personas así en mi empresa. Estás despedido.